Es muy emotivo, tengo bastantes años de militancia con matrimonio, con identidad, muchos años, cosas buenas y cosas malas, pero la verdad que lo que han logrado ustedes acá en la universidad, en primer lugar que es la universidad pública, y eso es muy emocionante porque es el Estado, es el Estado que nos abre las puertas y nosotras como ciudadanas y ciudadanos, y ustedes como riojanas y riojanas se apropian de la universidad, que no es un lugar excluyente, no es un lugar para pocos, sino es que es la universidad pública. Ha estado el rector hablando y manifestándose a favor de la legalización del aborto con fundamentos muy sólidos, y eso es institucional y es súper valioso. En nuestra provincia empezamos a respetar el código penal hacia el 2008, en que nos capacitaron, 2007 en aborto, con mucho temor al inicio porque nos habían hecho creer que todo el aborto era ilegal. La provincia empezó a capacitar médicos, se comenzó a comprar misoprostol para que se hicieran abortos gratuitos, y lo que hemos visto es que ha bajado nuestra mortalidad por causas vinculadas al embarazo, que cada vez tenemos menos muertas por abortos clandestinos. La provincia no se fundió, no gasta más dinero, no dejaron de nacer niñas y niños, se mantiene el número de nacimientos, es más. Me parece que contra toda lógica de lo que significa la política, que suele llevarse directamente a lo partidario, a lo parlamentario y demás, demostramos que un movimiento profundamente humano, de lazos sensibles, solidarios, que en este momento pensar en solidaridad, porque yo mañana quedo embarazada, le pido a mi madre que me dé plata, aborto de forma segura y sobrevivo, y estar haciendo todo esto, tantas como yo en esta situación, en profundos lazos de solidaridad, para mí es algo tremendo y que en estos tiempos es completamente revolucionario, y todo eso se gesta desde abajo, en las calles, en las escuelas, en los lugares de trabajo, y me parece que instala eso, una política que se percibe desde la vida cotidiana, y que se expulsa en la vida cotidiana, y que se plasma sobre todo en las calles, se grabó nuestra victoria en el asfalto.